o grabando vale pues ya está hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de las invocaciones de fire emblem hoy va a ser cortito por el tema orbes porque yo pensaba que llegamos a 49 pero sólo llega a 40 y se debería haber llegado ayer no hoy así que voy un poquito mal de orbes esta semana también hay 40 y pocos así que bueno esperando el la semana que viene que es principio de mes y deberían dar más y poquito más tenemos los tickets también yo estaba mirando un poquito para no perderme ahora a la hora de invocar pero a lo mejor no sabe las cosas como espero en invocar ticket va a haber cambios vamos a ir full rojo porque necesitamos una unidad en concreto para legar habilidades así que si hay de este color pues tiramos bueno me va a tirar por éste así que le doy a ese a ver si hay suerte con la unidad que busco suerte no hace falta porque aquí va a salir un 5 este así o sí me refiero a ver si no no es tiene el pelo verde pero no es ella así que nada mal muy mal la bailadora esta bailarina o sea nada está para para merge para combinarla de aquí no hay que tirar nada y de aquí por lo que he visto me faltan estas tres caritas de aquí así que de lo que más haya no sé qué habilidades tienen por lo voy a pegar nada como que no me interesa y estos tampoco me interesa la habilidad pero bueno por intentarlo si se iba a ser buena comida va pues entre esos dos coles están porque los otros dos los tengo vale pues sólo hay uno de esto y dos de esto por nada full fe como dice torchic hoy tengo música de fondo porque ayer me dio como el para el ser un hiper mega fan de yo no guste y de lluvio o yo voy nada este no nos gusta el la copia está rara de y que yo lo que comunique por la ropa más que nada aunque ataque con contesto así que este se va a ir como tomo next de aquí cuidar y de aquí cuidar y porque necesitamos concretamente creo que a este señor creo que era este porque esta ya pillé el lo de recompilar entonces ya ya lo sé pues full fe a ver si hay del color y se sale obviamente venga guay dos va 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 venga torchic se confía vamos se confía sale sale este señor aunque yo ya lo tengo pero bien hay humo va 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 se puede se puede se puede se puede se puede se puede no se intentó se intentó pero vamos a ver si tiene alguna habilidad no tiene nada no tienes tú no tienes lo que buscamos pon a efe pero me alanda emoción le han puesto ahí el el humillo así que por lo menos teníamos ahí de aquí he dicho que me suena que tengo a estos tres pero no tengo esta así que voy a tirar a a esa si hay el color de ría sebra he sufrido mucho viendo como nos salía el señor anancos el dragón caído vale hay humo buah este el stall bueno ya tiempo este ni nada saliendo es que ni lo miro este se va a ir pero para su casa de vuelta o sea tal cual ha venido le digo vuélvete o sea ese no ve de aquí nos da un poquito igual el color el papi de corrin da igual no lo queremos no queremos al papi de corrin vale hay de ese color si se ha oh mira podemos llevarnos un criss venga a ver si sale criss que parece marth pero no es marth y es criss totalmente le dije next tal cual bueno lo que decía que me salió la vena ultra fan de jonouchi o joey willer de yugioh ayer hombre uno de mi batallón de calvos hay que tener ese batallón torchis también eh el batallón calvos lo que pasa que gruys ya está gruys lo tenemos ahí como en el tope pero nos quedan los otros tres de aquí tengo que sacar a esta como sea pero como sea porque ayer gasté el 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 lo de recopilar así que a ver si hay suerte le voy a ponerme una música para invocar así en plan épica mira hay un color suyo a ver si hay suerte por favor que me salga alguien lo que sea hay humo venga va se confía de momento se llevamos un tico este no lex no hombre este es el estereotipo de hacernos hechiceros pero pues en su juego si no recuerdo mal está cuidando de de un aquí se llaman manaquetes que son dragones que adquieren forma humana de hecho ahora te lo puedo enseñar este señor que lo tengo ya a más diez con más res es la caña y creo que está cuidando de este dragón así que y si no es de ese es de tiki pero yo diría que es de esta que venía a hacer de aquí crear manuales claro toda esta gente va a su casa mira esta sigue aquí no no sé qué hacer con ella no me ha dado tiempo me he puesto a farmear plumas de héroes y no no de eso no he sacado más vale tenemos cuatro huecos aún se puede va 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 tú cuida tiki ves me he confundido pues pensaba que era fine pues era tiki de aquí tengo mis dudas tengo mis dudas entre estas tres unidades porque estas estoy seguro que la tengo pero estas tres la verde estoy seguro que no la tengo mira cuando se lo piensa el juego es porque yo he dicho lo que lo he hecho venga va vamos a ponértelo ahí para que te muerdan las uñas para que haya ahí un poco de tensión ahora le darán humo pero no ves eso es eso es a mala fe Fire Emblem Heroes bueno no Intelligent Systems eso es eso está mal hecho espiar por el micro y decir mira este quiere este color ja le vamos a dar una mierda y así pasa vale ahora empiezan los tickets pues es que aquí tengo todos pero a quien he usado más es a esta así que sea de su color tiramos a su color mira hay uno a ver si sale a ver si sale Link ha salido humo coño el Gaius este este arte me gusta más que el normal de él las cosas como son pues no hemos tenido suerte ah pero si hay más tickets espérate que soy imbécil que tengo que ir para tirar más veces ya me iba yo eh sin gastar los tickets mira más grises va 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 se puede porque alucina la lanza la usé pero no tanto es que a la que más sucede aquí es Alien porque el Ike fue el que más me tardó en salir y como quemé y y el otro era Roy bueno Roy vamos a tirar porro y si hay rojo casi a lo mejor también me sale la unidad me hablo del si hay que estoy buscando la la unidad de rojo ya hay un 5% eh no me jodáis me tenéis que dar un 5 estrellas como mínimo ya nada un iñigo iñigo nuevo eh no no otra cosa vale último ticket se confía va 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 algo tiene que salir de aquí no podemos ir tan mal con esto por favor vale voy a aprovechar que se ha acabado la canción del Yu-Gi-Oh y eh sigo invocando vale por lo que se ve se me ha cortado el directo pero eh yo sigo grabando así que esto ya se verá en en Youtube eeeh pues no era esta creo no no esta no era voy a ver las habilidades por si tuviera lo que necesito pero no vale creo que me están hablando al Discord quien me ha hablado no lo se porque era el mensaje guau si que va con delay eh le voy a decir que F5 perdón por este corte eh pues me suena el Discord pero no 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 tiene un mensaje vale esta no tiene habilidades que me hacen falta vale bueno ahora hasta que se recupere el directo pero bueno yo tengo que seguir pues no se va a quedar el video largo llevamos 10 minutos eeeh toda esta gente hacemos manales que por lo menos se quedan ahora estaría guay que me saliese un 5 estrellas y volviese el directo y yo dijese mira que guay me ha salido un 5 estrellas pero no se va a dar el caso vale eh de aquí de aquí a quien más ha usado es a esta así que seguramente vaya ella aunque los otros tres sean mejores pero si estoy usando a esta pues la estoy usando no se que pasa eh se me ha ido por completo el stream eh si entiendo que hay un delay es que tengo un 3,9% de fotogramas perdidos de verdad lo siento eeeh nada seguimos con los tickets con los tickets eeeh vamos a darle un poquito de chicha a esto que llevamos 10 minutos y no ha salido nada excepto una una obligada que te dan nada nada aquí no hay no hay nada eeeh pfff vaya vaya F con los tickets venga va si se confía uy sale humo eh ojo 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 mira ahí está grande la veronica esta la podemos combinar a ver como viene más defensa bueno pues mira tiene el valor de oro al máximo se ve que la ha usado bien vale pues eeeh ya tenemos a veronica pues ahora vamos a intentar sacar eh una copia de celica a ver si se puede pero tengo que estar escribiendo y por eso no 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 he podido vale hemos dicho celica así que a tirar no me emocionaba mucho por eso porque estaba escribiendo pero obviamente me hace ilusión que me salga un 5-3 que para eso me he quejado va 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 mmm bueno no está mal el cabecho este no está mal pues dejamos de invocar eeeh debería ya que tengo cuatro tiras tirar una a un color de aquí no os hago a casi nadie pues así que vamos a hacer eso una a cada color eeeh vale pues vamos a empezar con vale con la unidad de color rojo que creo que era alm si no estoy mal de la memoria así que nada toma jajajaja bien grande lo demás que como me salgan muchos cinco estrellas me voy a quedar sin espacios eeeh ves que pasa porque ahora hay una cosa en la calle anunciando cosas parece eeeh cuando ves sin chan y pasa el de los boniatos pues parece eso vale pues eeeh podemos seguir vale eeeh ahora pues a ver los colores que hay y de ahí tiramos nada el stream lo tengo super perdido eh vale aquí ya hemos tirado pues por seguir el orden de los colores al a este va 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 pues nos quedamos sin heliwood pero nos da con ferdinand no se si hemos ganado con el cambio o no lo único que piensa que esas mangas que llevan en la academia son como muy incómodas son de esas que da la sensación de que no te van a calentar la manga y encima se van a ensuciar enseguida pero entiendo que en la academia eeeh son gente muy limpia vale pues hemos perdido esa oportunidad nos quedan dos colores por tirar eeeh claro que color tiramos de aquí venga vamos a seguir el orden jajaja bueno cuando me escuche estos tricks si ojalá pase eso mismo no una veruca hacía pss meses que no recibía una antes no salía más no es del club del hacha este que da por saco pero bueno ahí está veruca le voy a subir un poquito la voz aquí vale pues mira lo he hecho bien porque he podido hacer una tirada de cada color si vamos a subirle voz porque hasta aquí la gente escuchando me no escucha el juego pues con razón vale hay humo se puede confiar aquí eeeh esta es la de la daga la que tiene aquí el lunar pero no se como se llama leila eso bien pues una más no es veronica no no es veronica no no es camila pero bueno hemos sacado un 5 estrellas que ajeno vale pues eh tengo que editar barra y no aquí tengo que combinar héroes yo lo siento pero hay que ganar espacios porque eso tendría para dos tiradas y es un poco me estar así cada dos tiradas y tengo 40 ruedas justo o sea es que no me puedo permitir nada así que voy a combinar a esta gente aliados opciones avanzadas combinar héroes grande leila ya me veis sin delay perfecto así me gusta pues voy a combinarlos si os parece bien por rareza a ver alm ah si sin mirar eh no quiero ni ver las las los UVs alm era uno luego la bailarina luego era leila y veronica así que lo tenemos fácil a ver donde estas aquí masbel bueno da igual es que necesito hueco eh no es por otra cosa si no si los dejaba para el final aquí me da un poco igual los UVs porque directamente puedes ponerle luego los que tú quieras a ver uh mira tengo que combinar pero no voy a combinar nada que luego la lío y pierdo personajes a ver una era daga y otra era bastón o sea no deberían andar muy lejos aquí está leila 60 de ataque y no está más 10 hay que maximizar y ver siempre ya bueno pero como tiene la opción de ponérselos a elección me dan igual esta obviamente la pondría más ataque y más velocidad para que de golpes dobles y de buenas toñas pero no está mal vale y me queda el bastón ya iba eh ya iba eh me queda el bastón que era Verónica vale aquí está ves a la mía como me salió la neutra pues no le he puesto UVs ya veré que UVs le pongo vale pues seguimos a ver tenemos por lo menos un poquito ahí de hueco para los personajes me ha sido usado al al personaje que tiene de valor de héroe bueno no de valor de héroe no de PHs tenía 9999 eso es porque tú eres millonario con los más porque yo no gasto ese es el problema ahora me ha dado por decir venga vamos a hacer un equipo para para el coliseo pero si no no obviamente tampoco te creas que tengo tanto mango eh espérate donde era interactuar no no era aquí era en florecer cosas actitud de equipo cambiar actitudes 2200 tengo para 22 nada más o sea tampoco tengo tantos y aquí si en florecer actitudes solo tengo una y ya está no hay más o sea tampoco voy tan sobrado eh como parece vale podemos seguir eeeh uff aquí yo tengo 300 pero porque tú gastas más tú eres una persona previsora vale eeeh ufff vamos a hacer lo mismo un color de cada ya si no hay no hay drama vale empezamos por este es que te pone ahí un 5% y yo me lío yo me lío con con eso y no hay humo me quedo sin lisitea gracias juego eeeh no es esta o si yo creo que no es la que buscamos eh Torchic yo creo que no es diría que no es eh nooo no es ella F pero de las más grandes eh vale ah vale mira así me sale el mensaje que hago que hago estate quieto Ruben ahí venga va eeeh vamos a seguir el orden debe ser de 5 ya pero no era no era ella vale que viene aquí hay un soren pensaba que era un soren que no tengo puedo mirar un soren pero a este soren ya lo tenemos voy a perder si el otro soren eh el tocho el guay pero no no sale este bueno pues si que me queda invocaciones eh hoy vídeo de media hora gente no pasa nada si tenéis un vídeo mío a la semana largo para ver vale este ya hemos gastado creo que tengo una opción para tirar aquí solo una mmm vale hay humo por lo menos yo voy a beber agua el beni este no para de salirme tío le habré caído eh pero bueno buena gente tiene pajaricos en las manos y ahora ya me da miedo cuando el juego piensa tanto ya se me ha cortado el stream pero no vale me queda el gris pues no no tenía 5 estrellas F no me he llevado ninguno del 3 caritas uuuuuh aquí está la gente guay eh de aquí creo que he podido usar más a estas dos este lo usé bastante y este dije bueno está guay entonces lo mismo vamos a tirar a cada uno si se puede para para tener las mismas oportunidades cosa que no he hecho al principio y debería haber hecho vale empezamos por mar a ver si sale y si no sale pues más el alien este no está generoso eh mira otro otro de estos pues nada creo que ya tengo que mandarlos a su casa ah no aún no mira he tenido suerte vale toca a este al azul eh le he dado ah jajaja perdón ahora miro quién es porque estoy contestando al este veo ahí dos piernas pero no veo nada más a ver quién es la no wii pues no no wii no sé de alguien a quien le gustaría conseguir una no wii pero hay que decir por favor señor alien vale pues le decimos así es que parece un alien osea tú miralo bien eh 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 que tengo esto mal ordenado todos me has dicho que tiene que ser esta de rareza de cinco estrellas seguro yo creo que no es esta eh que era hermana no sé qué la, la, la que necesitaba pero bueno como la podes luego subir a ver Voy a dar mi mejor esfuerzo Primero vamos a ver los colores ¿Vale? Vale, ahí Por favor, señor Alien He tirado muchos orbes Bueno, estas son tabrates Pero he tirado mucho aquí y ya debería premiarme con algo Aunque sí, que me ha dado ya tres Pero siempre quiero alguno más Así que por favor, señor Alien, sea bueno Señor Alien, no me tiente Titania, no Titania no la necesitamos Pensaba que era una Cecilia, eh, por la pose Pero no, no era Ah, me dice, no, si Cecilia está para el otro lado Y puede ser verdad Pero yo en mi mente he dicho, Cecilia Por favor, señor Alien Premienme con una unidad Por favor El Alien no entiende, por favor, Storchic Hay que buscar otra manera Lo amenazamos, sí, eso Le decimos, chs Cuidado, eh Vale, pues De aquí a nada Uh, los chachis estos Venga, va De estos sigue Por seguir usándolos si me interesa Por favor, señor Alien No le digo más, por favor, eh No se lo vuelvo a decir No, no, no le quedemos bien Por lo que sea Eh, no te quedes pensando Dale, chicha Que me voy a pasar de la media De vídeo Eh, uff Tengo solo dos opciones Venga, va Tiki, ven a mí Tiki, que a ti te uso bastante Tiki, venga Queremos un más uno En Tiki O un más dos No me acuerdo de cuánto la tengo Bueno A ver Es igual, pero no O sea, es un manaquete Sí, pero no es Tiki Pero está bien Fai Gracias por venir Vale, bueno Nos quedan dos Eh Venga Este también Hay ganas de que salga Vale, hay humo Hay humo Va, va, va Se puede Tú no eres Chrome El por favor máximo Para Corrina Venga Yo estoy aquí practicando A lo mejor hay que decirle cosas En Alien Yo no sé hablar en Alien Oye Que le pasa al juego Ay Mira, eh Gris Por favor Señor Alien Eso ha sonado a humo Solo cuatro Que ha agarrado A ver es Alien Un Saizo A nadie le gusta el Saizo Fuera A ver cuando viene Monikuma Me dice ¿Qué dices, eh? Pues estamos como al principio, eh Sin muñecos A invocar Vale, va, 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 va Aún puede sonar la flauta De salirnos Eh Gente que queremos Así que calmo De aquí a poco Vale Aquí full fe, eh Full fe a todo Dejadme ver una cosa Nada 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 Full fe Va, 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 va Se intenta, eh Uf Mira, aquí hay Primerito Por favor Señor Alien No te he pedido Nunca nada Con más fe Por favor Sé bueno Yo cago con este señor Cago con él Mira, va Hay más intentos Se puede Va, va, va Bueno Pues no hay Pues tiro aquí Ay, no Tendría que haber tirado al azul Soy bobo Y esta ¿Quién es? No me suena No me suena esta señora Pero suena que la tengo Pues nada Bien por ella No, al azul no Tenía que tirar al verde Uh, gris Ya está Era al verde Menos mal que no he tirado al azul Ay, por favor Señor Alien Por favor Sé bueno A lo mejor es Hidrasil Y se siente ofendido Porque No pintas nada aquí ¿Por qué vienes Sakura? No Tú ya has tenido tu momento Ay Se me van las esperanzas, eh Venga, va Última Por favor Por favor Hidrasil Quien seas Por favor Por favor Nada Se ha acabado mi suerte, eh Ya no hay Ya no hay suerte con esto Qué rabia, tío Era la hermana Ya, ya Pero Yo quería La Esta Vale, aquí Eh Creo que solo teníamos a la del hacha aquí, ¿no? Bueno, aquí hay que hacer 10 tiradas Y para la semana que viene son 8 Eso es inamovible Pues nada Eh Vamos a empezar por Por esta Aquí ya Aquí ya Aquí ya Lo que venga Está bien Ya no sé si tenía algo para alegar Bueno Diría que no 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 es lo que estaba buscando Next Mira, tenés un 4% Eso debe significar algo, ¿sabes? Cómo me tienta, eh Nada más que soltando humo El alien Mira un mar El primerito Que me salió Primerito 5 estrellas Diría Porque además Salió la animación y todo Que eso ya lo han quitado No sé por qué Pero antes había animaciones Cuando te salía un héroe especial Vaya, ha dicho ¿Quién era la del hacha? Pues no hay de hacha Me da una china Esta también me salió al principio De hecho la intenté usar En las Great Hero Battle Alguna vez Para pasármela Pero no era capaz Y recuerdo que Machuca Me intentó ayudar Pero Imposible No, no fui capaz De conseguirlo Veme Es que no, no, no Cecilia, mira Ah, no Pero no es la Cecilia que busco Porque había Una Cecilia Que su habilidad me servía Para Para un Personaje Pero no No era esta Era como una Cecilia Novia o algo así Venga, va Fe Tenemos fe aquí Y luego me quedan Cinco tiradas más Y ya está Uy, hoy vídeo largo, eh Treinta minutitos Llevamos Oboro Otra que hace mil Que no me sale Por nada Tenemos gente Para mandar a casa, eh Venga, no te lo pienses El juego Ya está Si ya Lo has hecho Carga Que tengo que Mandar gente A su casa Si, si Vivo corto Es que Había mucho ticket Yo lo siento Esta gente Para los manueles Que ahí no ocupan nada Bueno Últimas Cinco tiradas Y ya está Y me queda Cero oro O sea Está guay Venga, va Se confía aquí Dame una Corrin Por favor Aunque no sea del banner este Lo mismo es Lo mismo es, eh Uff Nada No hay No hay healer Bueno A ver si nos sale El personaje rojo Aunque sea El alien Se está Portando Muy mal Por nosotros Ole Mira Lo hemos conseguido Pues nada Otro nuevo Ahí está Este cuesta mucho De subir Pues ya por lo que veo Más de mil O sea Ya solo en las finales Son novecientas Más trescientos sesenta Más cuatrocientos veinte Son mil trescientos veinte Hasta aquí Más cuatrocientos diez Está caro, eh Más esto Unos mil Mil seiscientos Mil setecientos ¿Cómo? ¿Habéis tothorchic? Si buscarlo encima Más bell Menos res Pero nos da igual Está bien Venga, va Pues vamos a gastar Los dos últimos ya Para lo que queda Porque si no Solo tendría una tirada Si me salvo Así que Vamos a optimizar tiradas Una lilina Bueno Siempre que Al principio Cuando ponía Marquer de Ossitia Yo leía Marquer de Ossitia Que supongo Que alguien mal Habrá pasado Creo que en el original Se llama Ossitia Vale, pues nada No hay humo Así que Nos quedamos Con un Ares Mira, nos podía haber salido El El Zeke también Pues nada Nos quedamos así Con esta gente Vamos a mandar a gente A su este Y a pedir el vídeo Porque Vídeo larguejo Pues nada Os enseño Que me queda Que aparte es de banner Así que nada Ahí lo tenéis Pues nada Muchas gracias Por ver el vídeo Y voy a decir Mucha gente Muchas gracias Por ver el vídeo Hoy Subo la maniobra De una manera distinta Para aprovechar Que estaba en directo Y nos vemos gente Cuidaos Chao, chao A ver si la semana que viene Hay mucha más suerte Adiós Adiós ¡Gracias!